Hay más, más y más rápidamente en este espacio. Señores, sigue el debate, sigue el debate por las muertes de niños en un hospital. Muertes de niños que en cualquier otra parte del mundo hubiese provocado la renuncia de todas las autoridades del sistema de salud. Pero aquí, las autoridades del sistema de salud se han dado como que no sabían nada de eso. Oye, cuánta irresponsabilidad. Y lo que más indigna es, señores, que el señor que está al frente, que está al frente del Servicio Nacional de Salud, vivía criticando, vivía acabando con el sistema de salud y con la precariedad que había y con las muertes que se producían. Sin embargo, ahora no ha hecho ni hace nada para evitar eso. Y lo que hacen es cancelar al director de un hospital porque se produjeron las muertes. Ajá, y las autoridades que estaban vigilando ese hospital, ¿por qué no se dieron cuenta que había problemas? Problemas de muertes de niños. Al diputado Otoniel Tejeda le preguntaron sobre este tema. Vamos a ver lo que dijo él. Bueno, la verdad es que se han estado implementando políticas públicas para mejorar las estadísticas del fallecimiento y las muertes neonatales. De hecho, te puedo decir que en este gobierno se ha mejorado considerablemente en la tasa. Y cuando lo evaluamos, el año pasado se redujo de un 35% que estaba en el 2019 a un 29% en esta gestión. Bueno, evidentemente no podemos dar esa estadística a modo de conformidad. Lo que sucedió en los minas es un tema reprochable que tiene que ser atendido de manera urgente y que tiene que servir de modelo para otros centros de salud que están teniendo probablemente descuidos en los procedimientos que se han establecido para garantizar la vida de los niños y de las madres. Pero tiene que ser un ejemplo. Pero sin embargo, ayer se suspendió el director y la encargada de esa área. Pero ayer en el Senado se intentó interpelar al director del Servicio Nacional de Salud y el PRM impidió eso. Entonces, ¿cómo se debe hacer ese régimen de consecuencia para evitar que esto siga repercutiendo? Bueno, que al final la responsabilidad directa la tienen las autoridades del hospital, no necesariamente las autoridades nacionales, porque usted tiene cientos de centros a nivel nacional y si hay falla en uno, evidentemente se toman las medidas en ese centro y es justamente lo que se hizo en el día de ayer. Pero, ¿siguen cayendo niños a manos de delincuentes? Un niño de 9 años ayer en el aeropuerto del Cibao que llegó a nuestro papá y murió. Una niña en Gualé y otra joven en otro sector. ¿Qué es lo que está pasando, legislador? Es un momento lamentable. Yo creo que tiene que haber una mayor atención en términos de políticas públicas a la niñez. En nuestro país es el sector más vulnerable que tenemos que llamar a proteger. Y quienes tenemos hijos sabemos lo importante y el valor que tiene la vida de un hijo, la vida de un niño en las familias dominicanas. Evidentemente son temas que hay que revisarlos de manera detallada y ver la casa, porque aunque son casos que afectan a un sector, son diferentes en términos del impacto y cómo ocurren en términos de las violaciones a los niños. ¿Cuál es la inseguridad de delincuencia, legislador? En la aeropuerto abordaron a los padres de ese niño y tirándole un tiro y mataron al niño de 9 años. Correcto, pero un tema de inseguridad no necesariamente directamente es un atentado contra el niño, aunque afecta a la niñez. Pero tenemos otros temas que han ocurrido, muertes de niños en el país, de otro tipo de vertientes. Bueno, señores, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Otoniel. Otoniel, que es diputado, diputado de la circuncrición 2. De San Cristóbal, un diputado activo que ahora aspira a senador. Vamos a esperar a ver qué sucede con este caso. Y ojalá que nunca más, ojalá que nunca más se repita lo que pasó en la maternidad de los Minas. Ay Dios mío, qué problema es. Ustedes saben lo que es esto. Todos estos niños muriendo y había como indiferencia. Ahora, esperemos, esperemos que se le ponga freno, que se le ponga freno a esta situación. Que se le ponga freno a las muertes de niños en los hospitales. No que se estén justificando, porque eso es lo más grave, señores. Ahora se están justificando como que, como diciendo que siempre, que siempre ha existido muerte. No, no es que siempre haya existido o que no haya existido. Es que ahora se produjeron muertes que hay alarma. Porque no es posible que en un hospital mueran 34 niños en menos en un mes. Y el mes más corto, que era febrero. Eso es duro. Muy, pero muy duro.